Amo 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 Se sentó a descansar como si fuese un sábado Comió un poco de arroz como si fuese un príncipe Bebió y sollozó como si fuese un náufrago Bailó y se rió como si oyese música Y al cielo se cayó como estando borracho Botó en el aire como si fuera un pájaro Y se acabó en el suelo hecho un paquete fácil Adorizó en el medio del paseo público Murió en la contramano estropeando el tráfico Amo Como si fuera aquella vez lo último Besó a su mujer como si fuera la única Y a cada hijo como si ese fuera el pródigo Y atravesó la calle con paso borracho Subió a la construcción como si fuese sólido Muy alto construyó cuatro paredes mágicas Camilló con ladrillo en un dibujo lógico Sus ojos embotados de cemento y tráfico Se sentó a descansar como si fuese un príncipe Comió un poco de arroz como si fuesen lágrimas Bebió y sollozó como si fuese máquina Bailó y se río como si fuese el próximo Y al cielo se cayó como si oyese música Botó en el aire como si fuera un sábado Y se acabó en el suelo hecho un paquete tímido Agonizó en el medio del paseo náufrago Murió en la contramano estropeando el público Amo como si fuera esa vez una máquina Besó a su mujer como si fuese lógico Y muy alto construyó cuatro paredes mágicas Se sentó a descansar como si fuera un pájaro Botó en el aire como si fuera un príncipe Y se acabó en el suelo hecho un paquete público Murió en la contramano estropeando el sábado 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 ¡Gracias por ver el video!